¿Qué tal Nacho? El repetir balompié va a cambiar completamente, sobre todo cuando el Betis tenga el balón, la fase ofensiva. Y ese cambio, y ya podemos entrar en la pizarra, es la incorporación de William Carvallo. Recordamos que además estuvo muy acertado las últimas veces que compitió. Pero sobre todo porque va a permitir en esa zona que hemos puesto con ese fondo amarillo, ese recuadro en el centro del campo, va a permitir que Canales se libere. Y es que este Betis necesita Canales, sobre todo en la fase ofensiva, en campo rival. Porque es el jugador, no solo a la hora de ir banal jugadas a un toque, sino también de cambio de orientación. Y yéndonos de atrás hacia adelante, por supuesto Bravo para generar dudas ante la presión rival. Veremos hoy el equipo que saca Simeone. Pero con Bravo en portería es tan sencillo salir jugando en corto como buscar en largo a los compañeros. Sobre todo un Toni Sanabria que yéndonos al extremo contrario del campo, seguro va a estar Can con total libertad cayendo tanto a derecha como a izquierda. Una defensa con una pareja de centrales que ya se va acomodando. Montoya en banda derecha y aquí hay que estar muy atentos porque en el último encuentro en Liga... Perdona Botello, enseguida vamos con el análisis de ese once del Real Betis Balompié. Porque está Manuel Pellegrini con Nacho González. Adelante. Definitivamente, compañero. Aquí estamos con el entrenador del Real Betis Balompié. Buenas tardes, mister. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo afrontamos el partido de esta noche en el Wanda? Donde uno de los desafíos es hacer gol, por ejemplo, que no lo hemos hecho todavía en nuestra historia. Bueno, yo creo que el desafío primero es ganar el partido. Para ganar el partido hay que hacer goles, por supuesto. Pero más que todo yo creo que tener un equilibrio entre ataques y defensa. Hemos tenido partidos muy buenos. Otros partidos que hemos tenido, no el partido completo malo, pero momentos malos que han desvirtuado quizás el resultado. Ahora necesitamos estabilidad como equipo. Ayer decía usted que no creía que le fuera a afectar mucho al Atlético la derrota en el Bayern, porque es un equipo acostumbrado a jugar este tipo de partidos y a olvidar pronto lo que sucedió en el anterior. Yo creo que equipos como Atlético Madrid, como Barcelona, como Real Madrid, están acostumbrados a estar siempre en dos frentes. No se pueden quedar pendientes del resultado pasado, sino que van a pensar en el partido siguiente. Yo creo que para nosotros no tiene que ser exactamente igual. Si bien no estamos en dos frentes, que tenemos mayor recuperación, hay que saber que cada partido es diferente, de cada rival es diferente. Y no se juega contra un hombre, sino que se juega en un determinado momento contra un equipo. Hoy ha apostado usted por recuperar el doble pivote Guido Carvalho, no sé si para darle más libertad a Canales, ¿qué objetivo busca? No, yo creo que es una distinta manera de jugar, pero con la misma ideología futbolística. Carvalho ha sido siempre titular, jugó una vez tres partidos en la semana, por eso que el tercero le dimos un poco de descanso, después vino con su selección también de jugar tres partidos. Hoy día está fresco, así que parte jugando en su puesto. Gracias, Mister. Gracias. Bueno, pues las palabras de Manuel Pellegrini en directo, como siempre, en la previa del partido. Esa palabra, equilibrio. Ya hemos visto cómo Guido Rodríguez también hablaba de ella. Bueno, es lo que le pedía, lo que le pedía Pellegrini al propio Guido Rodríguez. Buscar ese equilibrio ansiado entre defensa y ataque. Sí, sobre todo la labor defensiva de Guido permite que el Betis vaya equilibrando el juego, tanto por derecha como por izquierda, en esa labor de stopper, de contención. Y es un equilibrio en su caso defensivo y en el caso de William Carvalho, de Canales, etc. Hay que ir, por ejemplo, ofensivo, porque hay que tener equilibrio en las dos fases. Qué espectáculo poder escuchar a Pellegrini, ¿no? En directo, justamente cuando estamos hablando de táctica, me ha entrado ganas de decirle que me ayudara con la pizarra, porque es una sapiencia. Doble pivote, Guido y Carvalho. Y ahí, por delante, Canales. Muy bien. ¿Qué provoca esto? Provoca que Alex Moreno pueda proyectarse por izquierda y que Montoya lo haga lo mismo por la banda derecha. Laterales de larguísimo recorrido. Para, una vez más, jugar con Fekira, pierna cambiada, con libertad. Seguramente lo veamos a la hora de presionar muchas veces junto a Tony Sanabria, moviéndose luego el resto de medias puntas con absoluta libertad en la zona de tres cuartos. Un matiz interesante, Tello. En el último encuentro le vimos prácticamente como extremo, interviniendo poco, teniendo más fútbol por banda derecha, pero es un movimiento táctico buscado. Claro, porque el Betis acumula en banda derecha, pero sorprende por banda izquierda, para ser vertical por izquierda y ser, sobre todo, combinativo por el centro. Y ya, por último, para terminar, pues Tony Sanabria, un futbolista que es capaz de generarse él solo las ocasiones de gol, que combina muy bien en corto y, sobre todo, muy importante, que es capaz de bajar esos balones, esos pases, esos regalos que hace Bravo desde la portería propia para buscar esa parte ofensiva. La presencia de Cristantello Botello puede ser también importante para evitar las subidas con Cipio, tal vez intentando taponar las subidas de Fekir, pero yéndonos a la pizarra, bueno, es el 4-4-2 típico del Cholo Simeone. Cierto que contra el Celta en banda izquierda, hoy con Lemar y con Hermoso, veremos si tiene esa profundidad, pero tuvo muchísima acumulación, prácticamente un 46% del ataque del Atlético fue por banda izquierda. Hoy tenemos ahí a Montoya y seguro que a Fekir en ayuda, pero la primera de las posibilidades tácticas es que tanto Llorente como con Correa, este Atlético tiene un tridente ofensivo. El propio Cholo Simeone hablaba de Llorente como tanto extremo interior, delantero y centrocampista. Un futbolista total que con Simeone está teniendo esa versión más ofensiva. Que se puede perder, porque tú dices, delantero, extremo, interior. Bueno, Llorente sí que tuvo esa versión de llegador el año pasado, pero le está costando volver a ese nivel, ¿no? Un jugador que se puede quedar un poco en una indefinición, como no tenga un puesto claro. No asume un rol goleador porque no es su función. Cierto que el año pasado, sobre todo en Champions, recordamos algunos de esos golazos, pero le va a generar al Cholo Simeone por detrás de los otros dos delanteros un trabajo de contención en principio, pero luego atentos a que en conducción rompe muchas líneas. Un jugador muy potente y muy fuerte. Pero sobre todo Correa, me parece que es el jugador ya por los béticos sufrido en muchísimas ocasiones, porque Correa puede perfectamente generar ese uno contra uno a nuestro pivote defensivo, que es Guido. Y ahí podemos sufrir. Hoy hay que ayudar a Guido, sobre todo William Carballo y Canales. Bueno, pues el once también confirmado del Atlético de Madrid. Volvemos al capítulo de análisis.